esta hermosa ciudad se encuentra tan solo una hora de estrasburgo también conocida como la capital vinícola muy cerca de alemania conocida también como la pequeña venecia viajeros bienvenidos a colmar somos muchos los viajeros que nuestro afán de encontrar esa joya turística lejana y poco conocida nos olvidamos en muchos casos de disfrutar de algunos de los lugares más cercanos y llenos de encanto empezamos nuestro recorrido desde el centro hasta llegar al antiguo barrio de pescadores que acordea al río este es uno de los barrios más pintorescos de colmar donde puedes disfrutar de su gastronomía y las hermosas vistas sentado en una de sus terracitas hora de cenar bien colmar hemos venido al restaurante table del cancourt es un restaurante que está a la de la ciudad no está en el centro pero leído mucho antes de venir y tenía unas opiniones super buenas decía que era típica comida aquí del salsio y hemos pedido dos platos uno es sopa de de castañas y muy bueno también saben muchísimo a castaña y la mezcla que han conseguido con las trompetas y la calabaza muy bien la sopa de castaña muy buena también sabe muchísimo a castaña fuerte no sé que el sabor que apenas se note sino sabe fuerte y el toque de foie gras queda muy bien queda así como dulzón me quedo con la pintada me ha sorprendido bastante que lo rellenen con la calabaza y el restaurante está muy chulo sin duda lo recomendamos me encuentro en uno de los museos más visitados de toda francia este museo data del siglo 13 y es uno de los museos más destacados de alsacia destaca una colección increíble de pinturas y esculturas que data del renacimiento y la edad media para empezar bien la mañana decidimos probar los pasteles de una pintoresca pastelería de barrio con delicados pasteles y un estilo clásico francés sin duda recomendado para los viajeros más golosos buenos días chicos vamos a desayunar he pedido un café con leche y mi pastelito es de mandarina y brownie es un mousse es un mousse y abajo tiene brownie es muy cremoso y está buenísimo muy suave pablo se ha pedido un pastelito de chocolate blanco y culi de frangüesa bien muy delicado sabe mucho a merengue y como a crema santillé parte de la frangüesa muy delicada muy esponjosa el bizcocho que tiene abajo está increíble bueno a desayunar y luego os seguimos enseñando el pueblo la catedral de san martín está situado en el centro de colmar es el mayor recinto religioso de la ciudad siendo una de las iglesias góticas más importantes y bellas de toda alsacia durante la revolución francesa se la denominó catedral de alsacia y en sus orígenes era una iglesia otoniana hasta que en 1234 se convirtió en la iglesia gótica de tres naves que hoy día conocemos estoy en la que es una de las catedrales más famosas de toda alsacia data del siglo 13 y se encuentra rodeada de restaurantes y terracitas hermosas se encuentra justo en el centro mismo de colmar y está dividida en tres partes la parte del campanario que se encuentra al lado derecho que data del siglo 14 con relieve del juicio final y la adoración de los magos este precioso edificio medieval y gótico que data del siglo 16 es sin duda una de las casas más famosas de todo colmar en su fachada podemos observar un hermoso balcón de madera decorada con escenas de la biblia estamos en el museo del autor más famoso de toda alsacia el creador de la estatua de la libertad este es el edificio más antiguo de todo colmar data del siglo 15 y fue el centro económico de la ciudad y hacía la función de mercado almacén y centro adonero no podemos estar aquí en francia y no pedir unos crepes están tremendos la crepería donde hemos comprado los crepes están justo al lado de la entrada de la pequeña venecia es un sitio muy pequeñito pasaréis seguro al lado es muy famoso si veis una crepería con cola es esta aparte está justo en la entrada no se vayan por favor sin pedir unos crepes les van a encantar está muy bien de precio la señora es majísima y los crepes increíbles grandes y muy muy ricos viajeros hemos llegado ya al final del viaje si por desgracia hay que volver a casa esperamos que os hayan gustado los vídeos de alsacia y nada hasta el próximo viaje chao chao